Lo que estás viendo ahora en pantalla no es más que la última herramienta que tenemos para ti para aumentar tu popularidad en la maravillosa red social Facebook. El nombre de esta herramienta es Gráficos Facebook Pro y te va a ayudar a crear gráficos profesionales para que utilices en tus campañas virales dentro de tus páginas de fans de Facebook y sean más llamativas para los más de 500 millones de usuarios de esta red. Una vez que la adquieras tendrás acceso a este editor, donde puedes elegir de entre tres estilos diferentes de gráficos a crear. Y en cada estilo puedes crear una gráfica para tu imagen de perfil o también puedes crear un gráfico de desbloqueo. Estos funcionan de maravilla con algunas aplicaciones que te permiten viralizar tu página de fans desbloqueando contenido cuando uno de los usuarios hace clic en el botón Me Gusta. Para crear estos gráficos, simplemente haz clic sobre el texto que deseas cambiar Y entre este texto puedes cambiar un llamado a la acción un encabezado un subencabezado y hasta tres beneficios que puedes promocionar para aquellos que se conviertan en fans de tu página. También puedes cambiar el fondo de estos gráficos. Cada estilo gráfico incluye diferentes tipos de fondos. E incluso hay algunos fondos con textura. Otra opción es cambiar el icono del producto que van a desbloquear. Entre los iconos a elegir hay un video un icono de PDF en caso de que vayas a ofrecer un reporte un icono genérico para archivos descargables o incluso un icono para obtener cupones. Una vez que tu gráfico se ve tal y como tú lo deseas simplemente haces clic en Guardar imagen Guardas la imagen en tu computadora con el nombre que desees para utilizarla después en alguna de tus campañas. Por ejemplo, yo la estoy usando en una de las pestañas de mi página como puedes ver estoy llamando a la acción a mis visitantes para que hagan clic en el botón Me Gusta. Una vez que hacen clic en este botón el video ha sido desbloqueado tal y como se anunciaba en el gráfico que yo creé. Adquiere ahora mismo gráficos Facebook Pro e incrementa aún más la popularidad de tu página de fans en Facebook y en Internet. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!